Como si con tus problemas no tuviera suficiente para ahora ocuparte de los míos. Y esto es una tragedia de proporciones inimaginables, Lucrecia, por Dios. Yo no me aprovecho de nada porque tú me haces favores porque quieres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Orlando Javier Rodríguez Lamboglia, más conocido como Orlando Lamboglia, y hoy les voy a estar contando mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. El famoso patacón de la producción, El Cártel de los Sapos, el mismo que debutó en la serie Padres e Hijos y participó en la telenovela Las Juanas, Alejo Durán, La Búsqueda del Amor. Isabel me la veló, El Día de la Suerte, Tarde lo conocí y muchas producciones más. Decidió que este era el momento perfecto para contar su historia de vida a Colombia y lo hizo a quien se dice de mí. Mierda, yo sí sirvo para esta vaina, ¿qué pasará? ¿Qué estoy feo? Y joderse uno la cabeza así. Siendo apenas un niño, conoció la muerte luego de que un accidente acabara con la vida de tres de sus amigos. Un camión, una volqueta, algo así, se quedó sin frenos y se llevó a los tres. Y desafortunadamente los mataron. Durante la grabación de la recordada telenovela Las Juanas, Orlando fue el celestino para que los actores Caterincia Choque y Miguel Baroni se enamoraran. Cati me decía que a ella le gustaba a Miguel, que la atraía y yo, bueno, cáele. Hoy Orlando va a abrir su corazón y Colombia se va a sorprender. A mí me daba vaina formar una familia y quedarme sin trabajo. Se dice de mí es el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Nos jodió el caminado porque nos dejó de pagar y nos quedó viendo un montón de plata. Es el menor de cinco hermanos, producto del amor entre un cachaco y una costeña que se erradicaron en Cartagena. Orlando nació el 9 de octubre de 1970. Mi papá era bogotano y desde muy joven se fue a vivir a Cartagena. Él terminó su estudio acá y le salió trabajo en Cartagena. Me acuerdo que en temas de ingeniería, construyendo la pista del aeropuerto Rafael Núñez. Y mi mamá, en esa época las mujeres trabajaban, me acuerdo que ella me contaba que toda su combo de amigos eran secretarias de gerencia, era lo que hacían en esa época porque se graduaban de bachillerato comercial. Yo me siento costeño, pero llevo tanto tiempo en Bogotá y de hecho tengo sangre rola que tengo muchas cosas de cachaco. Yo creo que sí corre sangre por sus venas. Rola es por mi abuelo, que en paz descanse, que era una persona cachaca, un rolo. Y porque como duraron mucho tiempo viviendo en Bogotá, eso pues obviamente los acostumbró, pero su personalidad, su forma de ser y todo es 100% de la costa de Cartagena. Tiene la parte italiana, cachaca, costeña. A mí me parece que es costeño, o sea, yo diría que Orly es un costeño fino viviendo en Bogotá. Ha vivido en muchas ciudades, en su natal Cartagena, en Bogotá y hasta tres años en Medellín durante su época de infancia. Cuando estábamos pequeños, mi papá, él trabajaba aquí en Bogotá y por temas de su trabajo lo trasladaron a Medellín. Después entró la industria textilera y recuerdo mi infancia fue, gracias a Dios, una infancia muy feliz. Medellín es una ciudad fantástica y en ese tiempo pues todos niños, tú sabes que eran los juegos en el barrio como antes, que era jugar en la calle, entonces las familias paisas de bastantes hijos, igual que la nuestra, entonces eran seis de allá, cinco de acá, ocho de allá, fue una época bonita. De niño sentía una atracción muy especial por el famoso hombre nuclear. Era una fascinación con el tema ese porque, claro, como te digo, adicto a la televisión y en ese entonces presentaba esos programas y uno veía a este tipo, el hombre nuclear, y yo me enloquecí con esa vaina. Tanto que a mi papá le tocaba viajar, él iba a Estados Unidos y me traía todo lo que tuviera que ver con el hombre nuclear. Y le compró el hombre nuclear a Orlando, y eso fue, pues digo que era uno de los únicos, porque eso los amigos todos eran viendo el hombre nuclear, que era el muñeco exacto con el ojo biónico y él era, pues imagínate, Orlando, era el niño que tenía el hombre nuclear. Nos mostraba un mundo fantástico, una serie de personajes con unos poderes superhumanos, muy bien hecha, además nos encantaba verla, porque nos imaginábamos tener estos poderes, tener una visión remota, un odio que pudiera captar, digamos, los sonidos ínfimos. Tuve, en términos generales, una infancia muy feliz. Sin embargo, siendo muy niño, enfrentó una dura y dolorosa situación. Viviendo en Bogotá, la muerte se hizo presente y desde ahí le tomó mucho respeto. Tenía seis, cinco o seis años, más o menos. Tres amigos de mis hermanos, de mis hermanos mayores, iban en bicicleta por el barrio. Y resulta que un camión, una volqueta, algo así, se quedó sin frenos y se llevó a los tres. Y desafortunadamente los mataron. Entonces ahí entendí yo que uno venía aquí a este mundo y un día se tenía que ir. Es como cuando uno no sabe que la gente se muere, ¿no? Eso nos impactó mucho a todos. Imposible negar que durante la adolescencia fue rebelde a Miguel Fiestero. Mi tío sí, 100% se caracteriza por ser una persona muy feliz, por ser una persona que le gusta compartir, que le gusta estar en una buena fiesta. Nosotros vivíamos en Villa del Prado, pero yo vivía allá, iba y los conocía, pues me saludaba con mucha gente. Pero mis amigos fuertes estaban acá en Contador, entonces éramos conmigo un grupo enorme, 50, 60 personas. Dentro de eso había microgrupos, entonces yo ya tenía como los más, ya más, más, más amigos. Y nos impactó un montón porque yo me acuerdo que el plan en una época era ir a Unicentro, los viernes sobre todo, a jugar maquinita, no sé qué, y a conseguir novia, o sea, a ver a las peladas y tal. Un poquito no nos gustaba bastante, realmente, pero éramos muy sanos, eran fiestas muy sanas realmente, o sea, de ir a bailar y a bailar las minitecas en los clubes militares. Confiesa con algo de vergüenza que empezó a beber desde muy joven. Lo digo sin sentirme orgulloso del tema, pero sí, yo empecé a tomar trago como a los 16 años. Pero cuando uno habla con él hoy, es un tipo ya maduro, un tipo con una reflexión, uno entiende que para él ya pasó esa época, en eso sí puedo ser consciente. Un segundo, Jorge, no más. ¿Será que tú estás bien para manejar? Estoy perfecto. En Cuestiones del Amor ha tenido éxito desde muy jovencito, y eso asegura nuestro protagonista de hoy. Sí, me iba muy bien con las mujeres, sí. Y claro, uno entre los 15 y 20 años era picaflor aquí y allá, porque ellas también eran tremendas, o sea, y de hecho era lo que le decíamos el rumbeo, que el rumbeo era darse a besos. Y ya, no pasaba nada más de ahí más que eso. Y ya novia seria, sí tuve ya más grandecito, y a mí me duran. Yo soy duradero con mi novia, soy de noviazgo largos. No, coqueto y como hueco seño, hablador. Entonces, les hablaba cosas bonitas y ellas para qué. Y no, y su presencia como tal, la cara bonita de él, pues, llamaba mucho. Yo creo que él lo sabe, y él es consciente de eso, y pues ha sabido inteligentemente darle un buen uso a esa facultad, o a ese don que le dio la vida, y ese era un hombre atractivo, pues. De repente, llegó su primera oportunidad para trabajar en la pantalla chica. No lo dudó, y de inmediato se vinculó al elenco de la familia más famosa de la televisión, Los Franco, de padres e hijos. Yo entré, me acuerdo tanto, como en marzo del año 93. Padres e hijos llevaría tres, cuatro meses, pero él arrancó súper bien. Y me llamó entonces Roberto Reyes, andaban buscando un personaje para que fuera amigo de Naren, del personaje de Naren, de Federico. Y querían, por libretos, era un costeño. Entonces, listo, me quedé con el personaje. En ese entonces, los castings no eran como se hacen ahora, pero igual lo hacían. Y lo hice directamente con Roberto, y el tipo me dijo, no, eres tú, perfecto. Ah, bueno. Y ahí arranca mi historia, ya en televisión, en el año 93. Y ahí llegaban los actores, y si les iba bien y gustaban, siendo Roberto, fue un hombre muy exigente. Digamos, esa imagen de que de pronto era un director facilista, para nada, era un hombre muy exigente. Y a él le importaba muy poco decir, se va, y lo saco, y cambio los textos, y consiganse otra persona. Y era muy exigente. Y él sobrevivió a todas esas exigencias y empezó a hacer una carrera que hasta hoy está vigente. Digamos que hacer parte de padres de hijos era, pues, estar en un buen momento, ¿no? O sea, era tener una plataforma que te permitía ser reconocido. Era como nuestra especie de Beverly Hills, ¿no? Y eso era la reunión de todos. Va a salir el tío Orlando, va a salir mi hermana, nos rodeamos todos y salía un minuto. Pero era un minuto que nos, pues imagínate, éramos felices y los niños, sobrinos, más felices todavía. Duré del 93 al 95. Ahí porque esas historias cambiaban mucho. En esos programas se armaban más que un elenco de compañeros, se armaban como una especie de familia. Entonces ellos tenían como unos códigos de comunicación con apodos. Yo tenía en ese momento 22 años. Ya ganándose me llegaban mensualidades a veces de 3, 2 millones, 3 milloncitos, 1 millón y medio, 800, depende, variaba. Pero ya tenía ahí como una entredita. Y ahí viene como el primer totazo que nos ha pasado a todos los actores. Y es cuando se acaba el personaje y queda uno ahí, porque uno cree que eso va a durar siempre. Y yo dije, no, ya coroné, no. Entonces, afortunadamente yo era todavía hotel mamá. Aún hay mucho por conocer en la vida de Orlando Lamboglia. El actor promete sorprendernos con la historia de su existir. Ya regresamos. Mierda, yo sí sirvo para esta vaina. ¿Qué pasará? Es que estoy feo. Y joderse uno la cabeza así. Y bueno, señores, que pueden interrumpirlos, pero yo creo que al grano, ¿no? Sí, Patacón tiene toda la razón. Oiga, suegro, mire, yo preferiría, si usted no se opone, por supuesto, a que realicemos la fiesta de la boda aquí. Bueno, ahora sí, Vivi, ¿qué piensas de todo esto? Continuamos en Se dice de mí con la vida de Orlando Rodríguez, aquí en el país. Y sobre todo, los y las amantes de las telenovelas conocen como Orlando Lamboglia. ¿Crees que nos íbamos a perder la oportunidad de desvelarnos sanamente? Bueno, y Mauricio me iba a regresar. Colombia tiene latente en su corazón su participación en la telenovela Las Juanas. Ahí, su fama se disparó. Ajá, todo el mundo. Oye, nunca te había visto tan bien acompañado todo el mundo. ¿Cómo estás? Claro, ya entra uno un poco a las grandes ligas del momento, porque Bernardo Romero, Tony Navia, Pepe Sánchez, Judy, Enríquez, Miguel, que ya, por supuesto, ya traía buen recorrido. Y todas las cinco Juanas que estaban súper cotizadas en su momento. Carolina Sabino, Angie, Silena, Caterin Ciacocchi, que era mi pareja, y Susana Torres. Entonces, todas. Entonces, para mí eso fue yo, wow, esto es un gran privilegio. Y se juntó un equipo increíble de actores, de la parte técnica también, de puesta en escena, que nos sorprendía día a día, pero sobre todo muchas vivencias como de hermandad. Lo que se veía reflejado ahí en la novela era también un poquito eso que pasaba detrás de cámaras. Entonces, que los llamaran para este proyecto, yo creo que reconoció lo que hablando venía haciendo, lo que hizo en padres e hijos, además. Y se codió con la crema innata de la televisión colombiana en ese momento, con las personas que de alguna forma estaban allí en el top. Y me tengo que decidir entre estudiar ciencias políticas o administración de empresas, mi hermano. Y en esas estoy. Además que esas Juanas era con la superexigencia ahí de Bernardo Romero, que aparte de escribir, también estaba muy pendiente allí. Este proyecto lo dirigió Tony Navia, pero tenía una completa supervisión del maestro Bernardo Romero Pereiro. Era como un premio que para mí, que yo me había ganado, porque sí fui constante en mis estudios, en todo lo que hice de la formación. Siempre llegaba, o sea, para mí era un placer ir hasta allá, estar en el teatro ejercitándome, haciendo mis ejercicios y las obras y todo el rollo. Entonces, digamos, bueno, sirvió, sirvió todo lo que, digamos, todo este compromiso que tuve. Y ahí, como la carrera, claro, ya se abre más, porque me da un pantallazo grandísimo, porque esa novela fue muy exitosa. Cuando salió de las Juanas, él era un éxito, y es que él era un bizcocho que usted no se imagina. O sea, era guapísimo, porque ahora es grandote. Ay, no, con esa palabra que tiene el enrollador. En la historia de las Juanas, Caterin se achó que era la pareja de Orlando Lamboglia, el famoso Mauricio Fuente la Fría. Quienes creían que entre ellos existía una atracción, estaban equivocados. Ahí nació el amor entre Caterin y Miguel Baroni. Y ella me dice que yo fui uno de sus celestinos, y sí fue cierto. Y estábamos en el club Cincelejo, en la piscina, porque allá nos abrieron las puertas de Cincelejo, Corozal, toda la zona. Y Katy se me acerca y me dice que ya me pillé que le gustaba. Entonces, yo le dije, cáele, cáele, sin miedo, eso no tiene nada. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo, bueno, espérate, entonces me fui nadando y le dije, entonces, Miguel Lucho, ven acá. Entonces, ¿qué quieres, Lamboglia? Y yo, jodiendo, mira, te presento a una amiga del barrio que es que ella quiere hablar contigo. Y entonces, él, claro, y ahí se fueron encarretando, pero digamos, mi primer fue en la piscina del club Cincelejo. Un momento coyuntural, y qué lindo que siguen juntos, los vi hace poquito en Miami, donde vivimos. Y las mismas personas de siempre, ¿no? Con esa energía bonita. Todo empezó como muy secreto, ¿no? Y yo creo que Orlando tuvo mucho que ver ahí como celestino, porque él tiene mucho de eso. Es muy celestino, es muy compinchero, como se dice. Dame un cigarrillo, Alberto, por favor. ¿Cigarrillo para qué, si tú no fumas? La felicidad de haber trabajado en una telenovela tan exitosa tuvo su límite, y le llegó la gran pregunta a Orlando. ¿Y ahora qué? Yo decía, no, ya, ahora sí coroné. Listo, llegó noviembre, diciembre, no me acuerdo en qué mes terminamos. Ok, gracias por todo, muchachos, muy bonitos ustedes. Y uno como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y RCN? ¿Qué, qué, qué? Otro batacazo. Entonces, por fortuna, digamos que a uno siempre le queda un remanente de plata ahí. Pero esa administración financiera uno no la tiene. Y los gastos siguen llegando. Pero, claro, ahí sí, sí, para empatar con otro proyecto sí me demoré un poquito más. Y el cuestionamiento, mierda, yo sí sirvo para esta vaina, ¿qué pasará? ¿Es que estoy feo? O ya no, o no sirve. Imagínate, yo llevaba tres, cuatro años en televisión. Y joderse uno la cabeza así. Pues lo que le ha pasado a muchos actores es que de un momento a otro pasas de tener un momento bollante, no solamente desde la fama, sino desde lo económico. Y eso se acaba y se te cerran las oportunidades, se te cerran las puertas y pues viene una crisis emocional, una crisis con uno mismo. Pero ahí ya entró aquí al Canal Caracol con Alejo Durán o La búsqueda del amor. Moisés Angulo y la protagonista era, bueno, habían varias, porque como el personaje tenía tantas novias, era Carolina Lizarazo y Xiomi. Entonces ahí chévere porque eso fue, eso lo hacía Julio César Luna, era el productor, director. Y ellos, ese proyecto lo cuidaron un montón porque se demoraron bastante escribiéndolo. Y bueno, donde grabamos, entonces otra vez vuelvo yo allá a mi tierra, es porque eso lo grabamos en Toluca. Iván, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos dijiste que venías? Te hubiéramos mandado a buscar. Orlando tenía todo listo para radicarse en Australia con una visa de estudiante. Él buscaba labrarse un futuro mejor, pero el destino de la mano del gran director Jorge Alitriana le cambiaron el rumbo. Todo ocurrió durante una reunión de amigos y Orlando, sin proponérselo, terminó siendo una de las estrellas del montaje de Crónica de una Muerte Anunciada del Nobel Gabriel García Márquez. El trabajo en el teatro crea una gran complicidad, crea una gran amistad. Los grupos de teatro son como los equipos de fútbol, que hay que entenderse. Y hay que trabajar durante muchos años en muchos espacios y con reacciones de públicos diferentes. O sea que aprecio mucho el trabajo de Orlando. Y Jorge Alitriana le dice, me queda viendo y me dice, ¿tú has hecho teatro? Le digo, sí, en la escuela. No, a nivel ya profesional, comercial, le digo, no. Bueno, pero tú eres actor, ¿no? Le digo, sí. Entonces yo le dije, yo hice un casting para ti hace no sé cuándo. Y le conté, me dijo, ah, claro, por eso era que tu cara se me hacía conocida. No, mira, es que estoy montando la Crónica. Voy a montar la Crónica de una Muerte Anunciada con la castellana. Me gustaría que audicionaras. Y yo para ese entonces, yo ya supuestamente al mes siguiente me iba. Le digo, no, Joreali, no, pues que imagínate, mira que tengo esto, esto y esto. Y me voy y me digo, ah, qué lástima porque me funcionarías perfecto. Yo, bueno, pero igual muchas gracias por tenerme en cuenta. Y yo le dije, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y bueno, el tiquete, yo ya tenía el tiquete. Y entonces yo digo, miércoles, ¿y ahora con qué me voy? No tengo plata. Me quedé con el tiquete, ahí sí, vestido y alborotado. No pude conseguir más plata. Y entonces llamo yo a Adriana. Oye, Joreali ya empezó el montaje. Me dijo, claro, ya llevan como 15, 20 días. ¿Y por qué? Porque le digo, no, porque no me puedo ir para Australia. No te creo, yo ya lo llamo. Y entonces llegué y le dije, hola, no sé qué. ¿Y tú no te ibas? Y le dije, no, maestro, imagínate que me pasó esto, esto y esto. Me dijo, ¿y sigues interesado? Y yo, pues claro, claro, porque ya ese viaje lo aplacé, ya no me voy. Bueno, entonces déjame ver qué podemos hacer. Y mira, lo que está para uno. Un actor que estaba ahí tenía una gira teatral por Europa y tenía que ausentarse como un mes. Y así fue. Entonces, mira, este loco se fue y yo entré ahí a ser el personaje que hice, que era uno de los gemelos. Y entonces de ahí arranca mi amistad con Joreali. Esta obra tuvo una cantidad de representaciones, una temporada muy larga aquí en el Teatro Nacional y unas giras internacionales muy destacables. Estuvimos en Australia, en Moscú, en México, en Washington, en el Kennedy Center. Tuvimos la oportunidad de hacer muchas temporadas y muchas giras alrededor del mundo. Por lo tanto, guardo gratos recuerdos de su compañía. Su personalidad extrovertida, amable, carismática, lo ha llevado a tener todos estos años de carrera que tiene. Es que en este trabajo termina por enterarse tarde que temprano de todo lo que le pasa a todo el mundo. A mí lo que me parece es que tú deberías ser un poquito más prudente. A Orlando siempre le han gustado los negocios, así que de manera paralela a su carrera de actor, ha realizado varias inversiones. Una serviteca fue una de ellas. Y con mi hermano el tema de los carros nos llamaba mucho la atención, entonces lo volvimos de hobby a negocio. Y de casualidad un amigo de nosotros estaba vendiendo un taller muy bien ubicado, una bodega muy chévere, en un barrio aquí industrial, Toberín se llama el barrio. Y bueno, me dijo, compremos esta vaina. Eso venía con unos contratos que él tenía con una empresa ahí cerquita, de mantenimiento y no sé qué. Pero bueno, arrancamos, el primer mes chévere, el segundo mes, uy, qué bien. El tercer mes, bien. Y el cuarto mes, ya la empresa esta dejó de pagar. Yo, pues no está tan chévere. En ese entonces, yo grababa bastante y me tocaba grabar mucho afuera. Entonces, claro, los clientes, digamos, los que llegaban espontáneos, más los que mi hermano podía conseguir. Esta empresa que te digo, nos jodió el caminado. Me guardo el nombre, pues, por temas, ya sabes, legales. Porque nos dejó de pagar y nos quedó viendo un montón de plata. No podíamos estar 100% ahí. Entonces, el que estaba era el hermano mayor y era duro para él. Era muy duro, le tocaba muy duro. Entonces, llegamos a un momento en que vimos que no estábamos ni para allá ni para acá. Digo, antes de perder, más, pues, cortemos acá. Y vendimos el negocio como a los seis meses, ocho meses. Pues, no le daba, no le daba. Y él trató de buscar, porque eso era como buscarse un contrato grande que pudiera mandarle los carros y todo eso. Y no lo consiguió y, pues, el dinero se acaba y, pues, fue una quiebra bien grande. Pues, en ese momento, hace 12 años, más de 200 millones de pesos. Y, afortunadamente, me salía un buen trabajo. Entonces, digamos que eso ayudó a que el golpe no fuera tan fuerte, porque tenía cómo seguir viviendo. Creo que en todos los negocios hay esos altibajos. Y Orlando es un tipo muy persevera siempre, ¿no? Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. A mí me daba vaina formar una familia y quedarme sin trabajo. Todo lo que ustedes están diciendo es pura mentira. No, 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 no. Momento, momento, momento para ti. Mira, la justicia no se maneja con verdades o mentiras. La ley se basa en cosas que se pueden demostrar. Y yo te lo puedo demostrar. A mí me daba vaina formar una familia y quedarme sin trabajo. El arte es de mucha incertidumbre. Depende mucho de alguien que piense en ti y te llame, ¿no? En la parte de la actuación, yo no encorsioné tanto, pero respeto mucho a la gente que trabaja en la actuación y sé que es muy duro porque la televisión se está acabando, los espacios para teatro también son muy reducidos. Yo siempre he pensado que los artistas tenemos un grado altísimo de sensibilidad, pero para todo menos para la parte económica. Entonces, a veces somos de altibajos, a veces van, a veces viene el dinero, pero lo importante es no perder la esencia. Y Orlando es alguien que tiene su esencia muy clara. Hoy en día está muy enamorado. La dueña de su corazón se llama Fanny. La conoció cuando estaba iniciando una novela llamada Doña Bella. ¿A qué debo el honor de su visita? ¿Me tiene noticias de Bella? Sí, señor. Doña Bella desea invitarla a una cena en su casa esta noche. Será solo para los amigos más cercanos. Y estando ahí me entra una llamada de Gregorio. Negro, ¿qué hubo? ¿Qué estás haciendo? Yo, no, aquí empacando, que no sé qué, ¿por qué? ¿Te quieres ganar no sé cuánta plata? Era buena plata. Yo, claro, ¿qué hay que hacer? No, marica, es que me llamaron para un evento en Quimbaya, Quindío, pero yo no puedo, me tengo que ir para no sé dónde a grabar. Bueno, en fin, no podía. Pero yo ya te recomendé a ti. ¿Puedes? Y le digo, claro, yo voy mañana para Pereira y eso ahí al lado. Ah, bueno. Entonces llego yo a Quimbaya y las organizadoras del evento, era un evento de la empresa para la que trabaja Fanny. Y las peladas del evento, las encargadas, entonces me recibieron. Ahora, Orlando, mira, ven. Bueno, listo, entonces mira, este es tu libreto, no sé qué. Tú presentas esta noche con una de las duras. ¿Yo cómo decía las duras? Sí, no, una de las directoras. Ellas van a estar presentando contigo una parte del evento. Y entonces yo la vi y yo, eh, simpática, como buena esta vieja. Bueno, y la veo y entonces yo, hola, mucho gusto, yo soy tal. Y ella, muy puesta en su sitio, con otra compañera de ella, con Carolina se llama. Mucho gusto, tal. Entonces yo, bueno, que nos toca presentar, ¿no? Yo tenía miedo, yo tenía pavor. Y él me dijo, ¿qué? ¿Cuál miedo? Y me cogió de la mano y pues presentamos. Yo no sé cómo fue, pero lo logramos, lo logramos ahí hacer la presentación. Yo ya me iba al día siguiente. Le digo, oye, dame tu teléfono. Entonces me dio el teléfono. Entonces yo esa noche, sí, y no me contestó nunca. Empezó a llamarme y a llamarme y a llamarme esa noche. Y yo dije, ah, no, lo que quieres pasarme al papá, yo no le voy a contestar. Y no le contesté 77 llamadas. Bueno, me fui yo a mi grabación, feliz, pasé un mes allá, no sé qué. Y en esa etapa ahí, mientras yo estaba en Pereira, yo la llamaba. Entonces un día sí me contestó. Y empezamos a hablar. Entonces, digamos, esta relación empezó primero telefónicamente. Y después de un mes y medio que yo estuve allá, vine un fin de semana y nos vimos. Y ya empezamos como a salir ahí un poquito en serio, un poquito en broma, porque pues uno nunca piensa que ese es el tipo de pareja que va a ser la pareja de uno por toda la vida. Y ya, ahí nos quedamos. No, Fanny, el amor de la vida de Orlando. Fanny es una dama en todo punto. Lo que yo te puedo decir es que Orlando ama a esa mujer. O sea, Orlando, cuando uno está con Orlando todo el tiempo, él está pendiente de ella. O sea, él es, él muchas veces, estábamos en una reunión y él llama a Fanny y él pide permiso y se va. O sea, para Orlando, Fanny es súper importante. Fanny lo apoya lo que tú no te imaginas. O sea, siempre está como al tanto, como de uno a darle. Tú te mereces más, tú te mereces lo uno, tú te mereces lo otro. Ella es otra, otra manager al lado de él. Y si me lo preguntas, es con la persona que yo visualizo a Orlando ya en su edad más madura. Ay, mi amor, pero si tú misma me dijiste que te demoraste entre ocho y nueve años haciendo el bachillerato. Orlando y Fanny se casarán a las afueras de Bogotá el 27 de abril a las tres de la tarde bajo el rito judío. El código de vestuario es a Formal Garden Cocktail Parry. La cena es a las siete y media de la noche. La fiesta arranca a las nueve y media y a las doce y media de la madrugada será el rebate. Ese matrimonio va a ser este año, si Dios me lo permite, porque decidimos ya darle el paso siguiente a nuestra relación. Más que darle el paso, porque igual ya uno está casado espiritualmente, pero sí como hacerle, darnos ese amor, declararnos ese amor, hacerlo con nuestro combo de familia y algunos amigos. Yo creo que ya era hora. Ellos llevan un buen tiempo juntos y yo creo que se aman y se merecen y la familia está feliz de que van a dar el siguiente paso. Me costó 15 años pescarlo, pero ya vamos para casarnos el 27 de abril. Entonces, pues ha sido como darle a él su espacio, lo que él quiere hacer. Yo no tengo por qué ponerle a él como una cárcel, como límites ni nada de eso, sino es más bien que él quiera estar conmigo, así como yo quiero estar con él. Fanny es una mujer sota, es una ejecutiva increíble, además que es médica. Para eso le ha dado, digo yo que le ha dado como ese orden, entre comillas, a Orlando. Sin embargo, Orlando lo ha dejado de hacer y no ha dejado de ser por estar con Fanny. No, a mí es que me parece una vieja formidable. La pareja vivió un largo tiempo en Brasil, porque a Fanny la trasladaron en la empresa en la que trabaja. Así que Orlando comenzó a estudiar portugués y de manera paralela dirección de cine. Incluso allá enfrentaron la pandemia del COVID-19. Yo acabo de terminar de grabar para Caracol. Tarde lo conocí y tenía unos castings pendientes y en el cual estaba ahí guerreando con otro actor, pero finalmente quedó ese otro actor. Y yo listo, bueno, le dije, realmente no hay nada aquí en el panorama, me voy, vámonos. Yo dije, listo, yo me voy, pero déjame ver una cosa. Yo siempre he querido dirigir, me encanta el tema de la dirección. Entonces me encontré una escuela en Sao Paulo, la escuela de cine de Sao Paulo se llama. Entonces, de cinema, en portugués. Y pum, entré, la vi y en el viaje que hicimos fui y efectivamente me dijeron, claro, no, los requisitos son estos, pam, pam, pam. Entonces logré hacerme mis temas de dirección de cine. Y se metió a hacer un curso de dirección de cine. Y hoy en día, aquí en Colombia, está sacando sus proyectos, sus proyectos cinematográficos. Y pues, bueno, es un aplauso grande para el Caballero de la Noche por todas las cosas que hace. A mí me parece fundamental lo que hace Orlando, de estar en una constante investigación, estudio, porque en esta profesión, pues uno no puede separarse del camino del conocimiento, porque eso te da mayores herramientas para poder enfrentar ese trabajo. Para mí fue progreso en mi carrera, pero para él también. Él se dio el tiempo de estudiar, de aprender el idioma. Y como pareja, pues, de verdad, de verdad, era la primera vez que estábamos absolutamente solos, el uno a merced del otro, sin familia, sin conocer el idioma ni nada. Y fue súper lindo. Orlando está lleno de muchas anécdotas. Mi papá murió ahí, sí, como decimos, como se dice, como quisiera morir de pronto, casi todo el mundo, digo yo, en su cama, en su casa, y rodeado de toda su familia. Tanto así, que aquí ya viene una cosa jocosa. Hay una escena que con Fanny nos reímos. Yo tengo una cuñada que es una payasa completa, ya se llama Mabel. Y Mabel ahí, todos en la cama, mi papá tenía una cama inmensa, entonces todos ahí, gran parte de ellos, todos acostados alrededor de él. Él ya estaba inconsciente, con el respirador ese ahí, el oxígeno, y echando cuenta, y nosotros damos, ¡juá, juá, juá! Y entonces la gente, los vecinos, yo vivía en un conjunto en Chiada, cerrado, y yo diría, este señor se está moriendo, y estos cagados de la risa. Y llegó una médico paliativista que lo estaba viendo, y nos vio. Y entonces, este, ella acogió y dijo, bueno, yo veo que ustedes son una familia muy alegre, eso está bien, pero ustedes han probado a dejarlo solo a ver si él decide irse. Y todos nos miramos como que, no, pruébenlo. Y todos como que quedamos ahí, ahí sí, como miércoles, se vino ahora si esto. Y nos vinimos. Llegamos a la casa, punto, tres de la mañana. El loco, pues, obviamente, listo, se fue el viejo. Y dijo, bueno, es increíble la sensación de dolor y alegría al mismo tiempo. Y uno como que decía, pero esto es como un poco bizarro, ¿no? Porque la gente está ahí, se está muriendo, se está yendo. Pero ellos decían, no, es que mi papá era así, a él le gustaba esto. Y fue un momento, pues, como fuimos nosotros, siempre unidos en reuniones. Y pues, ¿cómo no darle esa despedida a mi papá? Hace poco enfrentó un grave problema de salud. Imposible negar que Orlando sentía mucho miedo. Imagínate que estoy yo un día en mi casa ahí, arreglándome, ta, 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 y me veo aquí un granito. Yo tengo un tema porque yo uso gafas. A mí se me reseca mucho la aquí, la, la, ¿cómo se llama? La grimal. Entonces, yo me hago así o así, la uña, tal. Y yo pensé que era una alergia que me producen ciertos perfumes. Y Fanny también me dijo, ay, tú te infectaste. Entonces, pum, me dio, teníamos unos antibióticos ahí. Me dio un antibiótico. Entonces, finalmente ya pasaron tres días desde la primera erupción. Y ya, claro, ya se había subido acá y un poquito aquí. Y yo, no, pues, obviamente yo no sabía qué era. Pero ella me tomó una foto y se la mandó al cuñado, a César. Y tal, le dijo, no, eso es zoster facial. Dile que se haga por urgencias. Y me fui a urgencias. Y llegué y allá, efectivamente, el diagnóstico inicial de César fue. Entonces, duré en mi plan hospitalario cuatro noches, cinco días, hospitalizado. Y por fortuna, solo fue el susto. Y lo que te digo, la cicatriz que incluso la he aprovechado para cada vez que me veo al espejo, darle gracias a Dios porque no fue más. Y afortunadamente, como le dicen los médicos, no le dolió, no tuvo dolores fuertes que lo hicieran sufrir como tal. Trabajar en cine en Colombia es un gran reto. Sobre todo la taquilla. Yo invito y aprovecho este gran programa que tiene tanta audiencia, decirle a los colombianos, paisanos, vamos, vayan al cine. Ahí sí, es costosito y tal. Pero créanme que vale la pena ir a apoyar a un montón de personas en la industria. Porque, claro, uno va y ve una novela, una serie o algo, o una película en este caso, y mucha gente cree... O sea, se llevan la idea que solamente es los que están ahí saliendo. No, el combo que hay atrás, que ya eso se sabe, pues, pero igual vale la pena mencionarlo. Es un montón de gente de la parte técnica que sin ellos es imposible, no se podría. Por más inteligencia artificial que haya hoy en día, sin la parte técnica y el equipo, no se puede hacer. Está empezando a poner en práctica lo que aprendió en Brasil y también, pues, está aprendiendo del manejo, del management. Así fue el paso de Orlando Lamboglia por Sedice de Mí. Un hombre lleno de grandes aprendizajes que lo han convertido en un mejor ser humano. Siempre estará agradecido por el apoyo que ha recibido de su público. Te lo quiero con todo mi corazón. Te admiro montones. Te mando un saludo con un abrazo súper espichado, llenito de mucho cariño, de mucho afecto, de muchas ganas, de mucha proyección, de mucha felicidad. Te quiero montones. Un saludo muy especial a Meuchío Gordo. Te quiero, tú lo sabes. Y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo desde aquí, desde La Renosa. Mi querido Orlandito Lamboglia, el popular caballero de la noche, mi hermano, ¿sabes cuánto te queremos? ¿Cuánto te amamos, mi hermano? Usted sabe que usted siempre ha sido un caballero y un gran conversador. Y para tirar risa con usted es lo mejor. Mi hermano, siga hacia adelante. Se lo quiere mucho. ¡Vaya! Trabajar con Orlando siempre fue muy grato por su gran disposición, por su calidad humana, su creatividad artística. Bueno, querido Orlando, te envío un saludo muy especial. Y sabes que te quiero mucho y admiro tu trabajo, que hemos disfrutado mucho el teatro, la televisión y que espero que en el futuro esa relación continúe de esa manera. Pero de cada proyecto que he hecho, me llevo siempre un amigo o más. Y en este caso con Orly pasó eso en las producciones que tuvimos. Entonces, seguramente me encuentro pronto en una producción, me la encuentro por ahí y siempre va a ser risas, abrazos y mamá era de gallo. Estimado Orlando, te envío un abrazo. Espero que tu camino siempre esté lleno de maravillosas flores y que no solo los colombianos, sino el mundo pueda seguir disfrutando de tu gran talento. Bueno, aquí siempre vas a tener un hermano como el de las Juanas que está para celebrar tus victorias. Desde Barranquilla, donde estoy ahora, desde tu lindo Caribe, te quiero mandar un abrazo bien grande. Te sientes que te admiro mucho, te quiero mucho, que eres una gran persona, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Nunca cambies y sigues siendo el tío gordo, como le dicen los sobrinos, el hermano incondicional, el hijo consentidor de mi mamá y el madre de todos. Orlando, te quiero con el alma. Te deseo todo lo mejor en todos los proyectos, en lo laboral, en nuestro próximo matrimonio, con la familia, con tus amigos. Así que sigue siendo quien eres y sigamos juntos este camino y disfrutémoslo mucho. Así que, pues nada, todos los mejores deseos para que este matrimonio sea lo más bonito que te puede haber pasado en la vida. Compadre, de todo corazón, fue lo mejor que me ha pasado en el mundo, con mis hijos, con mi familia, pero, y con tu familia, doña Mati, don Fernando, a todos, de todo corazón, Dios te bendiga hoy y siempre. Te amo mucho. Felicitaciones por todo lo que has hecho, por lo que has logrado, por todo lo que viene, por esos retos que te pones. Y bueno, espero no haberte delatado mucho con lo que dije. Chao. Bueno, este fue mi paso por Se Dice de Mí. Espero lo disfruten y sepan de dónde vengo y para dónde voy. Y el mensaje que les quiero dar es tenemos un país hermoso por todos los lados. Intentemos dejar esas diferencias, unámonos, así sea solamente empezando por nuestras familias, nuestro entorno. Y si eso se va duplicando, seguro vamos a lograr tener un país en paz. Peguémosle duro a nuestros sueños, bien alto, y vámonos lejos. Esta vida es muy corta y pasa muy rápido. Los quiero mucho. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! CC por Antarctica Films Argentina